Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás haciendo la cuarentena solo, en serio? ¿Quién es más sucio? Yo no me gusta bañarme ¿Quién es más pasivo? Este, pero si animas ahí de clase ¿Quién se toquetea más cuando están separados? Él, yo ¿Quién baila como tarado? Yo ¿Quién tiene un papá con plata? ¿Quién es más homosexual? Yo ¿Quién se fisuró el ano? ¿Quién es más pelotuda? ¿Quién tiene los pedos más podridos? ¿Quién es tan pareja por la plata? ¿Quién es ese Pokémon? ¡Qué lindo que es estar en bar... ¡Uy, qué pasó! Bájese del auto ¿Qué pasó, oficial? Bájese del auto Agarramos una más, muchachos Estamos en emergencia sanitaria, pelado, no se fue de circular No, oficial, pero me dijeron que podían ir a comprar comida, se podía Acá dice que usted tiene residencia en Buenos Aires ¿Qué hace, yeto, a comprar al bar de plata? No, pero los churros de Manolo los se consiguen en el otro lado oficial ¡Eh, bolasaba! ¡Eh, eh! ¡Salí! ¡Salí, votaré coronavirus! ¡Salí! ¡Pontela! ¡Vamos, tenemos que entrar al cuarren! ¿Qué me va a pasar, hijo de puta? ¡No, pará, perruta! ¿Qué haces? ¡Estamos en cuarentena! ¡Todo bien cerrado, me entené! ¡No termina este saco! ¡No termina nunca esta garcha! ¡La van a volver a atender! ¡La puta que te parió! Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bueno ¿Te gusta? Soy Maluma Baby Ya sabés, pero lo que no sabés es que me dediqué a la pintura de ahora más ¿Te gusta? Ahí está, mirá Maluma Baby El pintor Muy pronto en el Malva Me pone cualquiera ahí, así que voy a estar yo también Bueno, ya, tienes que hacer la cola, traes todo Yo no me voy a hacer toda esa cola ¿Cómo que no? Todo tienes que hacer la cola Tu marido te hace la cola, vos ¿Qué dices? Mete barbijo, pelotuda ¿No sigo por ningún lado? ¿Querés que me ponga barbijo? ¡Cómpramele vos, vieja! ¡Para! ¡Para! ¡Para, vieja! ¿Qué hacés? ¡Oh, vieja! ¡No, no! ¡Pare! ¡Pare, vieja! ¡No se puede poder estar por acá! ¿Estamos todos locos? ¡No se enreguen las dos viejas! ¿Pero qué me hacés? Me tenés que lavar la patita, perrito ¿Qué me hacés, pelotuda? ¡Déjame de hinchar las pelotas! ¡Te tenés que higienizar! ¿Pero qué coronavirus? ¡Ni coronavirus! ¡Ojalá se extinan todos y no me rompan mal los huevos! ¡La reputa madre que los parió! ¡Qué tierno! Chicos, disculpen, ¿saben que no se puede hacer deporte todavía? ¿Qué deporte? ¡Me estoy cagando! ¡A mí me cierra la verdulería! ¡No les importa! Mirá, tengo un auriculado para escuchar cada canción Con este que es así camuflado escucho las canciones de guerra Con este que es azul le escucho las canciones de Aqua Muy difícil, a ver Y este que es medio de maraca es para escuchar Maluma ¡Callate, pelotuda, con esa mierda! ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Creo que se buscó un tutorial en internet para tocar bien Ah, perdón, el del oído privilegiado Estoy podrida, no sé qué hacer Viejo chato de mierda Todo el día que han cerrado con vos Ni la paja tranquila me puedo hacer Ni clavarme la flauta de la concha puedo Tomatela Por favor, quédense en casa Sean responsables Cuiden a los suyos Hagan lo que hay que hacer ¡Ay, se me cayó el celu! Así que ya saben Hagan lo que quieran Donde quieran Me chupa la concha, realmente Ah, el mensaje era otro ¡Que los cumpla feliz! ¡Uy, se me cayó el celu de nuevo! Yo les quiero contar Que soy muy pelotuda Ven amista Y tú mismo lo podrás corroborar Pero quédame igual Soy buena siendo petes Con mi boca y mi lengua Te podré recompensar Un pete ideal Del que no te vas a olvidar Por mi habilidad Para petear Y porque tengo sida Un pete ideal Lleñal 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 ¡Gracias!